El séptimo lugar y último lugar y habiendo pasado por alto la paciencia de los pecados pasados Habiendo Dios ignorado la ignorancia de los pecados pasados Hechos 17.30 por lo que Dios pasando por alto los tiempos de esta ignorancia Ahora manda a todos los hombres en todo el mundo En Puerto Montt, en Osorno, en todo Chile Que se arrepientan que es un pecado de la ley moral de Dios, escritural de Dios Y espiritual de Dios, que se arrepientan Entonces Dios llama a usted hoy al arrepentimiento Tal vez usted ha fallado Dios, todos hemos fallado Tal vez usted está en un pecado tremendo Usted está metido en problemas tremendos Sea drogas, sea sexo libre, sea homosexualidad, sea lesbianismo Sea alcohol, sea lo que sea Solo Él puede hacerte una persona nueva Solo Él, no hay nada más Que puede hacerte una persona nueva Excepto Cristo Jesús A dos mil años atrás Dios envió su palabra Y nació en una virgen de una mujer llamada María En Belén Él nació, vivió Y murió en aquella cruz Se posee una corona de espina en su cabeza Clavos en sus manos, en sus pies Y usted pregunta Irion, que es que Él estaba haciendo Él estaba pagando el precio para salvar tu alma Allá arriba en aquella cruz Él estaba derramando su sangre por usted y por mí Allá Él estaba redimiendo el mundo Allá en la cruz Él estaba derrotando en una batalla cósmica tremenda Todos los poderes de las tinieblas Colosenses 2.14 y 15 dice bien claro Que Jesús clavando nuestros pecados Clavando el acta que nos condenaba Alabado sea su nombre Las hizo en ridículo Triunfando sobre las potestades de los principados Y los venció Y los hizo en ridículo Cuando Jesús murió en la cruz ¿Sabe lo que sucedió espiritualmente? El Señor derrotó al diablo Los principados y las potestades Y la palabra griega ahí es Que Él puso como un collar Como se pone en un perro Y Él desfiló al diablo Y a todos sus principados y potestades Y todos los demonios Y los expuso en ridículos A los avergonzó Delante de todo el universo Jesús venció Jesús venció Jesús venció Alabado sea su nombre Jesús venció Denle un aplauso al Señor Jesucristo Él venció Y allá en aquella cruz Él murió Él dio su vida Él derramó su sangre Por usted Allá en aquella cruz Pero al tercer día Él se levantó con poder El Cristo que nosotros Praticamos No está clavado En un crucifijo Oh no El Cristo que nosotros Praticamos Está vivo El Cristo que nosotros Praticamos Es real Es viviente Él está más cerca Que nuestra propia respiración El Cristo que nosotros Praticamos Alabado sea su nombre Ha salvado gente En todos los continentes Hay un avivamento mundial Donde Él está salvando Millones de millones De millones de personas Porque Él es el camino Él es la verdad Y Él es la vida Y nadie puede ir al Padre Excepto por Él Oh denle un aplauso Al Señor Jesucristo A Él la honra A Él la gloria A Él la alabanza Sea su nombre Resaltado Termino con esto La necesidad De cada corazón humano Es Las cinco necesidades básicas Ese deseo De ser amado Toda persona Tiene eso En su corazón Personas que se han sido Rechazadas por sus padres Sus abuelos Sus familiares Tienen un deseo Tremendo de ser amado Jesús Puede darte Lo que es Esa aceptación Como nunca Usted ha tenido antes Recuerda que Sus discípulos Lo abandonaron Los dejaron solos Jesús sabe Lo que es soledad Segundo Hay un vacío En el corazón Del hombre Que el hombre Intenta llenar A través del alcohol De drogas De sexo De dinero Nada puede llenar El vacío De tu corazón Excepto Cristo Hay un propósito Tercero Que cada persona En su vida Trata de encontrar Un propósito Para tal persona El único propósito Suyo Para la vida eterna Es a través De Cristo Jesús Nada más Te puede ayudar Ni nueva era Ni nueva religión Ni santería Ni brujería Ni hechicería Ni ocultismo Ni vudú Ni maja negra Ni maga blanca Ni satanismo Esas son las obras De la carne Y la Biblia dice En Apocalipsis 21 8 Aquellos que practican Esas cosas Su parte será En el lago de fuego Está escrito Bien claro Es que yo quiero Aclarar bien claro A los satanistas Que nos critican Y en Chile Está lleno De satanistas Que nos mandan E-mail Que nos van a hacer Eso y eso Y eso Y otro Y otro A mí usted No me puede hacer Nada Yo estoy cubierto En la sangre De Cristo Jesús A mí usted No puede hacer Nada Usted está vencido Por la sangre De Cristo Jesús Y por el nombre De Cristo Jesús El día 20 de julio 20 de agosto De 2016 Un chico satanista Me disparó A 10 pies de distancia En la ciudad De Bellingham Allá en Washington La bala pasó Centímetros de mi cabeza Y centímetros De mi pecho Usted ve Esos predicadores Orgullosos Y prepotentes Con guardaespalda Yo no necesito Guardaespalda Yo con la sangre De Jesús La tengo suficiente Ella es poderosa Para guardar mi vida Ella es poderosa Para guardar mi alma Yo predicaré Hasta cuando Dios Diga que yo predique Yo predicaré Hasta cuando Él diga Y Él dijo Que el día 9 de noviembre De 2018 Yo estaría Aquí El día 10 Yo estaría Aquí En Puerto Montt Y no hay diablo Que pudo hacer Lo contrario No hay diablo No hay infierno Que yo estaría El día 10 De noviembre De 2018 Aquí estoy yo Para hablar Cuán grande es el Señor Predicar cuán grande Y poderoso Es mi Cristo Predicar cuán grande Es aquel Que levantó De los muertos Con poder Y con autoridad Cuarto Cuarto El gran deseo Del corazón Del hombre La felicidad Que Él busca Afuera de Cristo Usted no puede encontrar Felicidad ninguna Tal vez usted Este descarriado Aquí hoy Tal vez usted Conoció a Jesús Y se apartó Está descarriado Apartado No sé cómo Usted llama Desviado Solo Él Puede reconciliar A usted hoy Y quinto Hay un miedo Universal De la muerte En el corazón De cada persona Que no tiene Jesús Nosotros los cristianos No morimos Nosotros dormimos En Cristo Apocalipsis 14 Dice Bienaventurados Los que durmieron En el Señor Porque sus obras Le siguen Los cristianos Duermen En el Señor Y en esa noche Puede ser que usted Este encuadrado En uno de estos Cinco puntos Que es el deseo Del corazón Del hombre Sepa que solamente Cristo le puede Salvar a usted Nada más Puede salvar a usted Cuando fuimos A Bangkok A Tailandia Un país budista En el primer día Trajeron un hombre Que era ciego De un ojo Oyó la palabra De Dios O predique en inglés Traducido Al Thaí Al Thailandés Recibió a Cristo Y fue sanado Instantáneamente De su ojo El otro día En la campana En Thailanda Una mujer Fue con un oca No se como se llama Aquí en Chile Con un andador Quizá Un caminador No podía caminar Con sus piernas Recibió a Cristo Y el Señor La perdonó Y la sanó Y puso el caminador El walk No se como usted dice En la espalda Y salió caminando En India El Señor Hizo paralíticos Caminar Hizo ciegos Ver Dios hizo cosas Tremendas En India En países pobres Como en África En India O Tailandia O país del tercer mundo La gente cree La gente tiene Una fe extraordinaria Porque ellos no tienen Seguro Seguro de salud No se como usted llama Seguro de salud Así se dice Aquí en Chile Entonces ellos creen Que solamente Dios Lo puede sanar Pero déjame decirle Ni tu médico Te puede sanar Ni tu seguro de vida Te puede ayudar Si Jesús no te sana Hoy Jesús te sana Hoy Jesús te sana De tu enfermedad Hoy Jesús te sana Aquí y ahora Jesús te sana Él es llamado el sanador A dos mil años atrás Él derramó su sangre Por usted Y esa sangre Tiene el poder Para salvarlo Y sus llagas Tiene el poder Para sanar Toda enfermedad Y en el nombre De Jesús Atamos toda enfermedad En este auditorio Por el poder Del nombre de Jesús Y el poder De la sangre de Jesús Y el poder De la palabra de Jesús Usted será libre Por el poder De la autoridad Del nombre Del Señor Jesucristo Denle un aplauso Al Señor Jesucristo Puerto Montt No esté tan callado Celebre tu victoria Celebre tu victoria En Cristo Jesús Alaba a ese Dios Que es incomparable Su trono es alto Y sublime Alabado sea su nombre Él habita en la eternidad Pero Él también Ama el contrito Y humilde de corazón Amén